Hola, otra vez, los villalos en pie Quise que tus manos fueran mi mano Quise que tus ojos fueran mis ojos Quise que tu boca fuera mi boca Quise que tu aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era mi vida Cuando en la playa me dijo adiós María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya tienes felicidad Y vas sintiendo la soledad En la playa te ven y llorar Y tu ternura fue con el amor Lloraste a pesar de ser tan buena Dice que tus manos fueran mis ojos Quise que tu aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era tristeza Pronto aprendí lo que era cariño Pronto aprendí lo que era mi vida Cuando en la playa Cuando en la playa me dijo adiós Tu ternura fue con el amor María 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 ¡Oh, mamaría! ¡Cuánto ha crecido, ¿sabes? ¡Méñores, en ambiente! ¡Vámonos a poner en ambiente! ¡Así! ¡No vi ya lo ven bien! ¡Así! ¡Vámonos a poner en ambiente! ¡Vámonos a poner en ambiente! ¡Hola! ¡Otra vez! ¿Cómo estás? ¡Vámonos a poner en ambiente! María morena Lloraste a pesar de ser tan buena María morena Tus lágrimas quedaron en la arena ¡Ay, ay, ay! Tienes felicidad Vas duriendo en la soledad Y en la playa te ven pasar Tu ternura fue con el mar ¡Joder! ¡Oh, mamaría! ¡Aberto! 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 ¡Pres, Mike! ¡Fasta! ¡No, please! ¡Fasta! ¡Ay, ay, ay! ¡Avran! ¡Aberto! ¡Aberto! ¡Ay, ay, ay! María, María, María María, María, María María, María, María 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 ¿Qué?